Las polémicas comienzan a cobrar fuerza en el programa hoy, luego de que venga la alegría les comiera el mandado con más escándalos y peleas. Ahora en el programa de las estrellas se desató un pelea entre la actriz Livia Brito y la especialista Marifer Centeno, tras hablar sobre la infidelidad humana. En la sección Se lo que estás pensando, las cosas se pusieron candentes cuando Livia Brito y Alejandro Nones, invitados del programa decidieron hablar sobre la infidelidad humana donde no solo pusieron entredicho los conocimientos de la especialista del programa, sino que la humillaron y dejaron en ridículo. La actriz comentó. Yo quiero decirles que la fidelidad en los seres humanos no existe. Solo hay cinco especies animales en el planeta Tierra que son monógamas, son las estrellas de mar, los pingüinos, las orcas, los lobos y una más. Nosotros los seres humanos somos animales infieles, somos infieles por naturaleza. Ante esa respuesta, la especialista Marifer Centeno justificó sus comentarios con conocimientos de neurociencia y quería hacerle entender a Livia que estaba en un error. Sin embargo, la actriz se aferró a debatir y dijo. La fidelidad no existe, a mi punto de vista. Lo que existe es la honestidad, la lealtad. Si tú eres honesto sentimentalmente con tu pareja existe un lazo que va a perdurar. Pero la lealtad sexualmente hablando no existe. Es una cuestión cultural, religiosa, de la sociedad que lo han generado para controlar a la sociedad.